Con un sonido vocal agudo, un coro inverosímil compuesto por nueve ballenas blancas bebé del mar ártico, fue presentado oficialmente en el Hangzhou Polar Ocean Park. Este coro está formado por tres hembras y seis machos de ballena blanca, que van desde los cuatro hasta los ocho años de edad. Da Bai, el hermano mayor, dirige el coro, y el resto sigue la armonía, brindando una maravillosa actuación como resultado de un arduo entrenamiento. Para que las ballenas canten es necesario estimular sus orificios nasales y empiezan emitiendo pequeños sonidos, pero eventualmente hacen sonidos más fuertes y armoniosos. Según Qian Gang, director del departamento de entrenamiento del Ocean Park, las ballenas blancas disfrutan cantar en su vida cotidiana y se comunican entre sí de esta manera, por lo que es fácil que emitan sonidos rítmicos y acoplar su canto con el de otras ballenas. El método de entrenamiento es relativamente sencillo. Se las motiva a emitir diferentes sonidos y se les premia una vez que emiten un sonido agradable o entonado, hasta que eventualmente les sale de forma natural y están listas para la actuación. Corresponsales de Xinhua reportan desde Hangzhou, China.